Bienvenidos al canal Ruenstop. En este video les informaremos y recordaremos a las principales figuras de Argentina que fallecieron en el mes de agosto del año 2021 relacionadas con el cine, la televisión, el deporte y la música. Antes de comenzar con las figuras fallecidas del mes de agosto quería informar el fallecimiento ocurrido el 25 de julio a los 65 años por una dura enfermedad del cantautor de folclore José Muñoz, que desde el año 1973 comenzó a integrar reconocidos grupos folclóricos como los Duendes del Folclore, en el que fue uno de sus fundadores. En los 80 se presentaron en el festival de Cosquín y comenzaron sus largas giras. Uno de sus temas más recordados es la Casa de los Sueños. También integró por 20 años como primera voz el conjunto Los Altamirano, con los que también tuvo largas giras en Argentina y en otros países de Sudamérica. En el año 2010 se incorpora como primera voz en el famoso grupo Los Fronterizos, ocupando el lugar de Sergio Isela, sobrino de César Isela. El 1 de agosto murió a la edad de 78 años luego de permanecer casi dos meses internado por complicaciones de la enfermedad del coronavirus, el actor, humorista y cantante Gino Reni, que nació en Italia pero llegaría a la Argentina con su familia con solo 3 años, y a los 18 debutaría en radio como cantante, y más adelante formaría parte de distintos programas musicales de televisión. A fines de los 60 comenzaría su extensa trayectoria como actor. En cine protagonizó recordadas películas de humor de los 80 como Brigada Explosiva, la Brigada Zeta compuesta por Emilio, Berugo, Gino y Alberto. Y los bañeros más locos del mundo, donde la Brigada Zeta viaja de vacaciones, pero se quedan sin dinero y decían trabajar como bañeros. En esos años 80, en televisión aparecen mesa de noticias como Gino Foderone. En 1992 era el Tano Fifone de la Picarela en la exitosa Brigada Cola, un soldado que integraba el pelotón de Francachela. En 1994 participa de la telenovela Perla Negra, esta vez como el villano Laureano Baggio, y pocos años después, en la telenovela protagonizada por Natalia Oreiro, Muñeca Brava. Y entre muchos programas más, lo vimos en El Nieto de Don Mateo, con Miguel Ángel Rodríguez. Gino Reni agradecía tener la fortuna de ser querido por la gente. Se consideraba un cómico natural, cuya impronta sostuvo a lo largo del tiempo. El 4 de agosto, murió a la edad de 59 años, tras sufrir un paro cardíaco luego de estar tres semanas internado por complicaciones de la enfermedad del coronavirus, el acordeonista y cantautor de folclore nacido en la provincia de Chaco, Néstor Coco Gómez, un gran difusor de la Chacarera del Monte. A fines de los 70, comenzó su carrera musical, formó parte del grupo Los Chancos de la Valle, y desde finales de los 90, formó parte del grupo Bermejo. Desde el 2007, se lanzó como solista. Entre sus canciones más conocidas, se encuentran Chacarera del Monte, No me abraces porque lloro, y La mocha horcada, canciones que lo hizo recorrer los principales escenarios folclóricos del país y de otros países de Sudamérica. Ese mismo 4 de agosto, murió a la edad de 75 años, tras sufrir un infarto, Jorge Sosa, un referente artístico de la provincia de Mendoza, autor de guiones, monólogos, mucho de carácter humorístico y letras de canciones folclóricas, como el emblemático tema Otoño en Mendoza, una tonada que fue interpretada por grandes como Pocho Sosa, Mercedes Sosa y Diego Torres. Justamente con el cantante Pocho Sosa, compartiría trabajos y escenarios en la que él aportaría su creatividad como monólogos y poemas, y lo llevó a participar de festivales, conciertos y giras en todo el país. Ese mismo 4 de agosto, murió a la edad de 88 años a causa de una intervención por complicaciones intestinales, el guitarrista, cantante y compositor de Chamamé nacido en la provincia de Misiones, Héctor Chávez, que en los años 50 conoce a quien sería su compañero de ruta por el resto de su carrera, el cantante Paquito Úbeda. Juntos fundarían un estilo dentro del género chamamesero, y entre sus primeras grabaciones incluyeron a su composición más recordada, el clásico Nostalgias Camperas, considerado como un himno litoraleño. En 1995 grabarían un disco junto a los hermanos Barrios. En el 2003 Héctor Chávez grabaría junto a Ada Azucena Vallejos el disco Identidad Chamamesera. El 13 de agosto, murió la actriz Carmen Morales. Tenía 81 años y estaba internada desde hacía varios años en una clínica debido a que sufría mal de Alzheimer. Desde muy joven comenzó a destacarse en la comedia, y a los 18 años ya era una de las tres chicas de Pepe Biondi. Luego, sería contratada por Gerardo Sofovich para trabajar en Operación Jajá, y sería su pareja por 30 años entre los años 1965 y 1995. Comenzaría así su personaje más recordado, el de la manicura Alelí en las distintas versiones de la peluquería de Don Mateo hasta los años 90. Alelí no pronunciaba una sola palabra, pero emitía una risa muy especial. Primero estuvo en la peluquería con Fidel Pinto y Javier Portales. A principios de los 80, estuvo en la peluquería de Don Mateo con Jorge Porcel y Rolo Puente. En 1987, la veíamos en la peluquería del hijo de Don Mateo con Emilio Dizzi. Y en los 90, aparecía en el nieto de Don Mateo con Miguel Ángel Rodríguez. Justamente, también participaba Gino Renni que vimos anteriormente. Ese mismo 13 de agosto, murió a la edad de 62 años como consecuencia de un paro cardiorespiratorio el cantante Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa, que se destacó más por ser el cantante de Los Violadores, banda formada en el año 1981, fundadora del punk en Argentina, considerada como la primera de ese género que obtuvo repercusión masiva a nivel nacional y en Hispanoamérica. Piltrafa sería el coautor de canciones emblemáticas como Represión y 1-2 Ultraviolento, el tema más difundido de la formación. Continuarían juntos hasta el año 1992, pero igualmente volvieron a reunirse en reiteradas oportunidades hasta tiempos recientes. Tras la separación de Los Violadores a fines del año 1992, Piltrafa formó la banda Pilsen, que continuaría como exponente de la cultura punk hasta 1995, pero también volverían a la actividad en estos últimos años. Además, grabaría discos como solista y desde fines de los 90 estuvo radicado con su mujer peruana en la ciudad de Lima. El 16 de agosto murió a la edad de 68 años como consecuencia de una CB, el director, guionista y productor David Coco Blaustein. En su carrera dejó documentales emblemáticos del cine sociopolítico de Argentina. Entre sus trabajos más relevantes se encuentran el polémico documental Cazadores de Utopías del año 1996 sobre la lucha armada de los años 70, y Botín de Guerra del año 2000 sobre la labor de las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y restitución de la identidad de sus nietos, apropiados por los represores durante la dictadura. El 23 de agosto murió a la edad de 85 años luego de atravesar un delicado estado de salud el futbolista y entrenador José el Piojo Yudica. Como jugador debutaría en la primera división en New Soul Boys y pasaría por varios clubes como Boca, Quilmes y Deportivo Cali. Con este equipo sería campeón en el año 1969. Pero es más recordado como entrenador ya que fue el primero en consagrarse campeón de la primera división argentina con tres equipos diferentes. Quilmes en el torneo metropolitano 1978, Argentinos Juniors en el torneo nacional 1985 y New Soul Boys en el campeonato de primera división 1987-1988. También con Argentinos Juniors obtendría la Copa Libertadores en el año 1985 derrotando por penales a la América de Cali. Además logró ascender a primera división A a Quilmes en 1981 y a San Lorenzo al siguiente año. Ese mismo 23 de agosto murió a la edad de 96 años luego de un delicado estado de salud. La actriz y cantante nacía en Argentina nacionalizada mexicana Rosita Quintana. De muy joven comenzó a interpretar tangos en numerosos escenarios del país e integró como vocalista la orquesta de los hermanos Caro. En 1947 se radicó en México invitada por el cantante Jorge Negrete. Allí comenzó una extensa y exitosa carrera protagonizando importantes películas junto a grandes figuras. En 1961 regresó a la Argentina y protagoniza el musical Mi Bella Dama en el Teatro Nacional de Buenos Aires. En 1963 también en Argentina aparece junto a Leonardo Fabio en la película El Octavo Infierno y poco después grabó el disco de tangos Charlemos Buenos Aires. Además era un excelente cantante de rancheras, boleros y canciones festivas. Desde los años 80 comenzaría a aparecer en varias telenovelas mexicanas hasta el año 2005. El 24 de agosto murió a la edad de 75 años como consecuencia de la enfermedad del coronavirus el boxeador nacido en Chacabuco, Mario Guillotti, que en su amplia trayectoria se destacó en el amateurismo y en el profesionalismo consiguiendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968 y la de plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967. Como profesional realizó 102 peleas obteniendo el título argentino de peso welter en 1980 venciendo a Eduardo Tito Yanni. Además en su carrera logró otros grandes triunfos como frente a Ramón Lacruz y Horacio Agustín Saldaño. La parte final del vídeo estará dedicada a otras figuras que se destacaron con sus actividades artísticas y también fallecieron en este mes de agosto. Gracias y hasta un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.